Durango es un estado seguro y en paz, lo cual se ve reflejado en la visita constante de turistas, así como la llegada de nuevas inversiones a la entidad. Así lo reconoció Jaime Mijares Salún, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Durango. Afortunadamente Durango se ha percibido desde ya varios años atrás como un espacio seguro donde podemos estar a cualquier hora del día con la confianza de que no nos va a pasar nada. Sabemos que no somos ajenos a delitos que pueda haber, pero comparados con otros estados, la verdad es que estamos mucho mejor. A raíz de que es un estado con la confianza seguro, hemos venido incrementando el número de visitantes respecto de un año a otro en toda la plaza, no solamente hablando del tema propio de uno u otro hotel. Creo que la ciudad de Durango ha recibido muchos mayores visitantes y eso permite que además de poder tener un crecimiento económico, también sea parte del reflejo del tema de seguridad, porque a final cuentas nadie quisiera invertir donde hay un lugar inseguro. El empresario dijo esperar que la seguridad y la paz que tiene Durango se pueda reflejar en otros estados y se replique con el propósito de ir haciendo de México un país seguro, digno de visitar en cualquier fecha, para así generar economía y empleos. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.